Topic, tips for making signs for a study place. Tema, consejos para hacer señalizaciones para un lugar de estudio. Ahora que todos estamos estudiando en casa, es muy importante tener un espacio de estudio. Aunque el lugar de estudio sea pequeño, este debe ser cómodo y estar ordenado. También podemos decorar nuestro lugar especial con los siguientes pósters. Zona de estudio, study zone, silencio por favor, quiet please, lava tus manos, watch your hands, usa un cubrebocas, Wear a mask, no toques tu cara, don't touch your face, desinfecta tu mesa y materiales, sanitize your table and materials. Ahora que ya conoces el significado de estas señalizaciones, vamos a leer juntos. Ahora, ve por tu cuaderno. Ahora, ve por tu lápiz o pluma y tus colores. Ahora, ve por tu notebook, tu papel o pen, y tus colores. ¡Hurry up, darling! ¡Apúrate, darling! Vamos a aprender cómo hacer una señalización para un lugar de estudio. Primero, escoge una figura. ¡Circle, square, triangle o rectangle! ¡Two, select colors! Selecciona los colores que vas a usar en tu señalización. Red, orange, yellow, purple, blue, green, pink, brown, grey, black. Black, white. ¡Tree, define the size! Define la medida que vas a usar para tu señalización. ¡Four, choose the image! Escoge la imagen. 5. Write short phrases. Escribe frases cortas en tus señalizaciones. Para esta actividad y a manera de evidencia, elige uno de los siguientes letreros y dibújalo en tu cuaderno. 6. Choose one of the following signs and draw it on your notebook. Copia solamente uno de estos letreros. Puedes cambiarle los colores, los personajes, pero mantén el mensaje y la frase en inglés. 6. Good job, darling. 7. I'm very proud of you. 8. You're doing an excellent job on your sign. ¡Vamos a repasar! Let's review. 9. Study zone, quiet please, watch your hands, wear a mask, don't touch your face, and sanitize your table and materials. 10. Good job, darlings. 10. Thank you very much and see you next time. 11. Bye. 12. Bye. 13. Bye.